... Somos el motor económico de la isla de Canarias y ahora mismo el motor económico podríamos decir que está paralizado. Por lo tanto, mi más sincero agradecimiento a la respuesta inmediata del Presidente Antonio Morales, disculpar la presencia hoy aquí del Presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que por motivo de agenda no puede estar aquí, pero que en breve vendrá a reunirse con nosotros. Y reclamamos con urgencia ese plan especial de recuperación económica para Canarias en general y como no, de forma concreta y especial para San Bartolomé de Tirajana. En la reunión anterior hablábamos de si no debíamos diversificar o no, pero la realidad es que es urgente un plan especial turístico para Canarias porque nosotros vivimos exclusivamente del turismo. A diferencia de otras comunidades autónomas no tenemos otros recursos, otro mecanismo de economía, a día de hoy por lo menos no, y por lo tanto esa necesidad de la urgencia de poder tener ese plan activo ya que la Ministra hace meses que anunciaba, la Ministra de Turismo.